Este fin de semana la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumplió 106 años de su fundación, la primer universidad autónoma de toda América Latina. Encabezando este acto solemne y protocolario, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, y la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila. En el marco de este aniversario, como es costumbre, se entregaron también los premios Padre de la Patria a los jóvenes nicolaitas que se destacaron por su excelencia académica. La Universidad Michoacana mencionó en su mensaje la rectora Yaraví Ávila, es heredera del humanismo de Don Vasco de Quiroga, de la independencia de Miguel Hidalgo, de los sentimientos de José María Morelos, del corazón de Melchor Ocampo y de las grandes transformaciones de Pascual Ortiz Rubio. Su riqueza es inagotable e infinita. La universidad debe velar porque siempre se mantengan los valores del respeto, la equidad, la libertad de pensamiento, la tolerancia, la inclusión, el respeto a los pueblos originarios, la complejidad del saber y la diversidad. Es la rectora Yaraví Ávila. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la heredera del humanismo de Don Vasco de Quiroga, de la independencia de Don Miguel Hidalgo, de los sentimientos de Don José María Morelos, del corazón de Don Melchor Ocampo y de las grandes transformaciones de Don Pascual Ortiz Rubio. Su riqueza es inagotable e infinita. Hoy, todas y todos nosotros seguimos construyendo su historia como formadora de miles y miles de mentes que además han sido parte del proceso de construcción de un país. Un ejemplo de ello es quienes el día de hoy reciben la máxima distinción como Premios Padres de la Patria. Es una gran responsabilidad la que recae en los estudiantes, en los profesores y en los administrativos, así como nosotros los funcionarios, porque somos las y los responsables de salvaguardar la herencia de los más grandes héroes que nos dieron patria. Por ello, debemos velar, porque siempre se mantengan y no se deterioren los valores de la cultura humanista. El respeto por los demás, la equidad, la libertad de pensamiento, la tolerancia, la inclusión, el respeto a nuestros pueblos originarios, la complejidad del saber en toda su riqueza y la diversidad.